¿Cuál es la calabaza de calabaza? lo que necesitamos va a ser una calabaza en este caso yo tengo la calabaza hay de diferentes tamaños y ahora que estamos en octubre que viene Halloween y todo esto el día de muertos hay mucha venta de calabazas en todas partes o bien que consiga la semilla yo te recomiendo que consiga mejor la calabaza así te asegurarás de que la semilla esté digamos reciente porque ya sabemos que entre más vieja esté es más difícil encontrarla con su capacidad de germinación completa ya que la vayas a hacer no sé si vayas a hacerla con una carita o que la vayas a hacer en dulce o pie de calabaza lo que tú desees la calabaza es muy deliciosa y es muy versátil en este caso y el tiro porque la cascara es muy dura está muy gruesa a mí me pidieron mis niñas una carita de calabaza así que pues nada más voy a cortar lo que es de encima si la vas a hacer en dulce puedes partirla como si fuera un melón que tengo que tener más cuidado por el trabajo que tengo que hacer después bueno pues aquí están todas las semillas de la calabaza lo más recomendable es que la calabaza esté madura en sí la calabaza puede crecer mucho mucho más estas son calabazas pequeñas y por el tamaño por el color ya nos damos cuenta que es pues ya está buena que ya te la puedes comer ya la puedes cocinar y bueno tienen muchísimas semillas les recomiendo que no vayan a sembrar todas porque son demasiadas y generalmente lo que son las cucurbitáceas calabazas melones sandías pepinos todas esas tienen semillas muy fértiles así que si las siembras toda tiene que tener un sembradillo muy grande porque el 90 por ciento de las semillas germina así que en este caso voy a quitar nada más unas cuantas bueno las quitamos todas para hacer el dulce pero para germinar les recomiendo nada más un pequeño grupo hay personas que les gusta mucho como esta semilla es una semilla comestible se la comen junto con el dulce de calabaza que se prepara que queda deliciosísimo con piloncillo y canela incluso a estas semillas que yo estoy quitando son muchísimas semillas hay que enjuagarlas muy bien porque pues tienen la calabaza adherida todavía y si vas a utilizar el método de la servilleta es mucho mejor que las enjuagues van a estar un tiempo en humedad y puede que creen hongos si no están bien lavadas así que hay que lavarlas muy bien y bueno aquí están las tengo en remojo si quieres que queden realmente desinfectadas puedes poner unas gotas de cloro esto es cloro, cloro del que compramos para limpiar la mesa y las dejamos unos 10 minutos entre más delgadas sea la cáscara de la semilla es menos cloro y es menos remojo estas semillas pues van a germinar rápido porque son muy delgadas nada más unos minutos a que pues se enjuague se les caiga la calabaza y pues para prepararlas para su germinación bueno una vez que están limpias nuestras semillas de calabaza pues ahora sí vamos a dejarlas y descansando cerca de una fuente de calor cerca de la estufa del boiler y vamos a ver cuánto tiempo tardan en germinar yo les doy más o menos una semana claro siempre cuando están maduras y están verdes no van a germinar y bueno pues esperar chicos han pasado dos días hoy 21 de octubre vamos a ver qué tal están las semillas de calabaza miren nada más es como les digo esta clase de semillas germinan bien rápido así que al igual que con el melón tienen que tener preparado el espacio donde las quieren sembrar así como están ya las pueden sembrar como siempre les recomiendo primero en una maceta cuando tengan un pues uno ya crecidas en este caso no puedo decirles altura porque no crecen hacia arriba son plantas rastreras pero que tengan las hojas bastante grandes que la miren bastante fuerte pueden trasplantar ahora sí a su sitio definitivo con todo y la tierra de la maceta siempre cuando vamos a trasplantar algo lo que queremos es que pues la raíz no salga dañada así que por eso trasplantamos con toda la tierra bueno pues ahora vamos a sembrar en una maceta como les dije la calabaza es una de las semillas que germinan súper súper rápido la sembré hace seis días y miren ya cómo van casi puedo decirles que en la mañana que la sembré sólo había salido una plantita y para en la tarde ya estaban casi todas afuera todas estas semillas son súper súper rápidas lo difícil no es germinarla sino cuidarlas vamos a seguir esperando para ver las hojas verdaderas y mis queridos niños y niñas esta es la calabaza tiene aproximadamente 15 días en que la ha dejado crecer como la avena es increíblemente rápida increíblemente germinativa si tú tienes como tres semillas la probabilidad es que las tres te germinen para germinar la semilla de calabaza no vas a tener ninguna dificultad y la planta es una planta súper noble la única es que tenemos que cuidar las de las plagas para esto puedes sembrar plantas aromáticas alrededor de la calabaza o usar el preparado de ajo te voy a dejar el link abajo para que lo visites es muy bueno contra los pulgones y algunas que otras plagas y bueno sólo un dato aparte si tengo la oportunidad voy a grabar el crecimiento de la calabaza tengo que decirles que voy a cambiarme de casa y por eso no estoy plantando la calabaza directo en el suelo no la quiero dejar en esta casa pero para aquellos que las van a poner en tierra que de hecho deben de ponerla en tierra necesita pues muchos nutrientes y la puedes dejar en maceta pero necesita ser una maceta muy amplia y que estés al pendiente de los nutrientes es muy importante que cuando empieces a ver las calabacitas crecer que ya tengan la calabaza pongas una piedra por debajo ya que la calabaza por su peso y bueno pues por su olor sus nutrientes si queda directamente sobre el sobre el suelo puede atraer ciertos tipos de gusanos o plagas que se la coman o puede pudrirse también por su peso por eso se recomienda que la calabaza se ponga sobre piedras cada calabaza que veas queda tu planta y bueno amigos espero que les haya gustado que muy pronto planten sus calabacitas todo lo que es sandía melón calabaza da muy buenos resultados son las semillas indicadas para germinar en personas que son principiantes en el mundo de las plantas así que si eres principiantes te recomiendo calabazas, pepinos, melones o sandía bueno chicos esto es todo por ahora espero que les guste mucho el video y que lo intenten ya saben está hermano árbol y la página de facebook del canal plantas de luz celestial donde puedes enviarme tus fotos, tus sugerencias, ideas o videos de tu jardín estoy muy contenta de recibir toda su información y chicos y chicas si no respondo muy rápido o me ven algo ausente no es que no me importe tengo pendientes que hacer de mamá quienes son mamá lo saben pero estoy muy muy feliz de ver sus resultados y de que más y más personas se unan a este a esta bella acción de amor por las plantas de cuidar la naturaleza y por nuestro granito de arena bueno chicos los veo hasta la próxima espero sus fotos, bye